Laura Camila Saravia Torres y el poder del plan Torres en la casa de Nariño por el expediente Todo indica que Laura Camila Saravia Torres, la mujer que manda en Palacio de Nariño y ordenó polígrafo a su empleada doméstica como reveló la revista Semana, tiene relación con el plan Torres, una fuerza política y de negocios que lidera al empresario Euclides Torres, socio en las sombras de Armando Benedetti y padre del exrepresentante de la Cámara por Bogotá, Efraín Torres, también hermano del exalcalde de Puerto Colombia, Camilo Torres, del representante liberal, López Torres, y tío de la diputada de la U, Karina Llanos Torres, esposa del recién electo congresista del pacto, Pedro Flores. Como se sabe, Laura Saravia Torres trabajó en la UTL de Armando Benedetti, es la única experiencia laboral que se le conoce, siempre de la mano del entonces congresista, en épocas en que Benedetti impulsó la candidatura de Efraín Torres, hijo de Euclides Torres, quien fue su fórmula a la Cámara de Representantes en Bogotá. Según dos fuentes que pidieron proteger su identidad, Saravia llegó a trabajar con Benedetti gracias a la amistad de su padre con Euclides Torres. El mejor ejemplo de la mezcla antepolítica y negocios es Symetric, una empresa de Euclides Torres en la que gracias a un proyecto de ley liderado por Benedetti, resultó con el monopolio de los exámenes psicotécnicos que anualmente se deben practicar todas las personas que trabajan en vigilancia y seguridad, en las empresas Symetric de Euclides Torres. Es un hombre de confianza y de negocios. Incluso Symetric aparece como firma socia de Indra, los españoles encargados de las pasadas elecciones en las que Petro tomó el poder, en una investigación de superintendencia en ruta y comercio en relación al negocio de los centros de reconocimiento de conductores en todo el país. Otro miembro del Plan Torres es el representante por el Pacto Histórico Pedro Flores, casado con la diputada de la U, Karina Torres Llanos, su abrina del empresario, aliado de Benedetti Euclides Torres, del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres y el representante Dolce y Torres. El esposo de Laura Saravia, el señor Andrés Fernando Paravalverde, trabajó hasta agosto de 2022 como asesor de la UTL del representante Pedro Flores, quien llegó al pacto gracias a los aportes del Plan Torres a la campaña de Gustavo Petro y por recomendación de Armando Benedetti. Laura Saravia Torres tiene constante interacción en una red social personal como Instagram con personas del Plan Torres como Efraín Torres, pro ahijado de su jefe Armando Benedetti, y con el representante Dolce y Torres, hermano de Inflíes Torres, y con el representante Pedro Flores, quien empleó a su esposo en su unidad de trabajo legislativa. El Plan Torres también está vinculado a la investigación por las chuzadas por las que fue detenido el general retirado y el director de la policía, Humberto Guatibonza, y el ingeniero Juan Carlos Madero, quien blindó los teléfonos de Uclíes Torres, Efraín Torres y Armando Benedetti. Juan Carlos Madero también es señalado de ser el intermediario entre la red y el senador Armando Benedetti, para supuestamente seguir al hijo del abogado, Jaime Lombana. Como dato adicional, la mamá de Laura Saravia, la señora María Rosario Torres, está involucrada en un escándalo de corrupción en el Ministerio de Defensa.